Yo estoy estupendamente excelente, excelentemente bien, gracias Latinoamérica, gracias David Oveso por darme la oportunidad, gracias al corporativo, aquí desde algún lugar de República Dominicana, porque como pueden ver, estamos en el vehículo ahora mismo, porque no nos detenemos, no nos detenemos, David, y esto es lo que quiero compartirte hoy, quiero compartirte cómo sacarle el máximo a tu día. Eso quiero compartirte, pero antes, David, si me permite, quiero compartir pantalla para que me digas si se ve, si se nota mi pantalla, por favor, voy a apagar la cámara para ir con el celular. Muy bien. Ok, para, bueno, solamente la encendí para que me vieran a todo color. Ok, vamos a compartir pantalla. Y creo que aquí iniciamos. Tenemos entonces, señores, para mí es un gran placer de verdad estar en esta llamada de arranque. Yo digo que esta es la primera herramienta que nosotros debemos escuchar y de lo que te voy a hablar, lo que quiero compartirte, estas primeras horas de la mañana, en esta poderosa llamada de arranque, es algo que después que lo descubrí, lo leí por ahí de un autor e inicié a aplicarlo, estoy viendo más resultados. Y yo quiero compartirlo contigo, esto, esta mañana, gracias por la oportunidad, cómo sacarle el máximo a tu día. Mira cómo se mueve esa imagen, cómo sacarle el máximo a tu día. Quiero compartirte que partiendo del refrán, no sé si todos recuerdan, de que tu día va a depender de con cuál pie tú te levantes. Por muchos años hemos creído esa leyenda urbana y la hemos acogido como tal. Pero yo quiero esta mañana decirte que esa leyenda urbana no existe. Todo va a depender de ti. No va a depender del pie izquierdo, del pie derecho. Pero acogiéndonos a esa gran leyenda, yo quiero decirte que esta mañana tu día va a depender de lo que hagas en los primeros minutos que te levantes. Tengo para decirte que si tú eres de lo que te despiertas, con lo siguiente que te voy a mencionar. Quiero que te me des por aluido porque es un mensaje que quiero que te transformes. Quiero que te transformes porque todo esto que te voy a presentar, mucho lo hemos hecho. Desde que te levantas, continúa la serie de Netflix. Tú estás durmiendo, estás soñando con los capítulos que dejaste de ver anoche. Y te levantas, de inmediato estás en el baño, te estás bañando, te estás cepillando, tienes el celular en la regadera, en el baño, en la bañera, como le digan en tu país. Y te pones a ver esa serie o sencillamente te pones a ver la noticia, si enciendes el televisor, enciendes el televisor y te pones a ver noticias desagradables, noticias negativas que nada le van a aportar a tu día. Después de esto, probablemente, escúchate dato, probablemente entres a las redes sociales. Y te voy a dar un dato, amigas y amigos, por si no lo sabías. Te quiero compartir una estadística rápidamente de las redes sociales. Nosotros pasamos en promedio 6 horas y 54 minutos conectados a redes sociales al día. Estamos hablando literalmente de 7 horas, dando like, compartiendo videos que no contribuyen a tu negocio, que no contribuyen a tu aumentar tus capacidades, tu intelecto. Entonces, este estudio ha demostrado que literalmente duramos 7 horas conectados, señores, a diferentes redes sociales. Eso es preocupante. Y si tú estás en estas estadísticas, desde que inicias el día, pues siento decirte, querido amiga, querido hermano, que ahí sí aplica esa leyenda urbana que te levantaste con el pie izquierdo. Ahí aplica. Te levantaste con el pie izquierdo. Ahora, si haces esto, lo que te voy a comentar, desde que te levantas, si haces esto, lo que te voy a comentar, en las primeras horas de tu día, te despiertas y lo que haces es poner un audiolibro, conectar con un audio, conectar con una lectura enriquecedora, que te mantenga el día analizando, escucha bien, analizando esa información poderosa que tú escuchaste a primeras horas de la mañana. No sé a qué hora tú te despiertas, yo me despierto 5.45 rayando, pongo a veces, te digo, pongo el reloj 15 minutos, 15 minutos, pero despierto a esa hora. Es un reloj biológico ya que tenemos. Y lo primero que hago, particularmente yo, es escuchar un audio en lo que estoy en el bar. Y eso me mantiene analizando ese audio, esa información, pues te vas a despertar, ahí te vas a despertar con el pie derecho, según la leyenda urbana. Si tu día inicia con cosas positivas, escucha este dato, si tu día inicia con cosas positivas, tendrás un día poderoso. O mejor, quiero que parafraseártelo, si quieres ponerlo como una frase, si tú no empiezas tu día empoderado, tu día no va a tener poder. Poder. Vuelvo y te repito. Si tu día no empiezas empoderado, tu día no va a tener poder, queridos amigos. La visión. Siempre hablamos de la visión, siempre hablamos del sueño. Yo te voy a compartir algo, te voy a decir algo. Una visión pequeña exige poco, exige muy poco, porque es pequeña. Más una visión grande, ardiente, ese sueño grande que tú tienes dentro de ti, que te quema, exige mucho. Tu visión nunca te va a exigir, escucha, tu visión nunca te va a exigir más de lo que tú eres capaz de dar. Pero siempre te va a exigir más de lo que tú estás dispuesto a dar. Vuelvo y te repito, porque parecería lo mismo. Tu visión nunca te va a exigir más de lo que tú eres capaz de dar. Pero siempre te va a exigir más de lo que tú estás dispuesto a dar. Queridos amigos, queridas amigas, tu visión, si es grande, nunca te va a exigir más de lo que tú eres capaz de dar. Pero siempre te va a exigir más de lo que tú estás dispuesto a dar. Todo va a depender de esa visión que tú tengas. Una visión pequeña la puedes trabajar en dos horas, porque es pequeña. No tiene, no tiene, no tiene, no te despierta esa pasión. No te despierta escuchando audio, no te despierta escuchando cosas positivas, porque tú le estás, pues se hace en dos horas, vale, y tú dices, bueno, la puedo hacer en las horas de la mañana, en la balada de la tal, en la, porque la visión se hace rápido. Entonces no es suficientemente grande, pero una visión grande te van a faltar horas. Escúchame bien, te van a faltar horas para tú construir una visión grande. La gente de éxito, la gente de éxito, quiero compartirte, la gente de éxito vive su día por hora normalmente. Perdón, la gente de, de, de con visión corta vive en su día a día, o sea, vive en el día, pero la persona de éxito vive en su día hora a hora. Y te voy a explicar el, el, el por qué te digo esta, esta, esta frase, porque las personas que no tienen sueños, que no tienen un por qué, solamente, eh, no cambian el cómo por el por qué, tienen sueños, y tú le preguntas qué hiciste en el día, y te responden, fui al supermercado, en el día, eh, fui al salón, de belleza, eh, claro, tienes que ir al salón, pero, fui a la tienda, a comprar ropa, eh, a hacer cualquier cosa, pero te responden normalmente, en el día, cuando tú le preguntas, qué hiciste en el día, eso es lo que comúnmente te responde, o estuve en el trabajo, pero no hizo nada relevante extra, pero, la persona de éxito, con una meta, y un por qué determinado, viven el día, por hora, me escuchaste, viven el día, por hora, yo quiero hacerte una pregunta a ti, hoy estamos, a dos de julio, a dos de julio, estamos iniciando un mes, un mes que promete impresionantemente, cerramos un mes de junio, esperanzador, como lo describió nuestro corporativo, un mes impresionante, ya estamos en julio, ¿cuántas horas tiene tu día? Te pregunto, ¿cuántas horas tiene el día para ti? Yo creo que para ti, para mí, para todos, tiene 24 horas, recuerdo algo que dijo Michael Jordan, el día para mí tiene 24 horas, igual que para todo el mundo, lo que pasa es que yo practico el día completo y cuando duermo, sueño practicando, entonces, esa es la diferencia, familia, porque tenemos que romper con el paradigma de lo que yo hago en el día, por lo que yo haga en una hora, escucha bien, si cambiamos ese paradigma de lo que yo hago en el día, por lo que yo hago hora tras hora en mi vida y en mi día, créeme, que vas a ver un resultado impresionante y poderoso, las horas del día tienen 24 horas, señores, por ende, tenemos 24 oportunidades para realizar cosas productivas, familia, cosas que nos acerquen, cada hora de nuestro día, nos acercan más a nuestros sueños, a nuestras metas, pero tú me vas a preguntar, Jimmy, ¿y dónde queda el sueño entonces? no duermo, claro, vamos a retarle 8 horas que tú duermas, esas 8 horas reparadoras que necesita el cuerpo para hacer un reseteo, para hacer un reset, ¿de acuerdo? 8 horas menos 24 son 16 horas que te van a quedar de oportunidades, familia, te van a quedar 16 horas en lo que tú vas a cambiar tu estilo de vida y tenemos 16 oportunidades, familia, para organizarnos más, hoy día 2 de julio que recién está iniciando el mes como te acabo de decir, tienes hoy la oportunidad de aprovechar y replantear tu día a día, tienes la oportunidad de cambiar un día por hora, agendar tu agenda, ok, yo me despierto a las 5.45, 6 de la mañana, 7, no sé a qué hora te despiertas, pero si tú dices, bueno, en esta primera hora voy a escuchar un audio poderoso en lo que voy en el camino, si trabajas, si tienes un trabajo, si haces tu negocio de Callani tiempo parcial o tiempo completo, planifícate hora por hora, en mi tiempo libre entonces si trabajas voy a coger esta hora para hacer contactos o para hacer llamadas de frío o para dar una presentación en caliente 5, 10, 15 minutos una presentación divides esa hora en 4 presentaciones y ya tendrás cuántas presentaciones 4 presentaciones no hay excusa para el que la busca entonces si tú te planificas así cuando salga de tu trabajo a las 3 de la tarde 4 de la tarde no sé a qué hora sales a partir de ahí planifica hora por hora lo que vas a hacer y créeme que cuando lo planifiques de esa manera hora por hora vas a tener los resultados deseados vas a tener los resultados esperados porque si tienes al día 16 horas familia de oportunidades perdón 16 horas de oportunidades y la calculas entonces por 7 si la calculas tienes 12 oportunidades en una semana no te parece maravilloso esta información no te parece maravilloso piensa bien por semana y si lo calculas por el mes tiene 448 horas de oportunidades para tú dar esa milla extra para no rendirte y eso es lo que quiero invitarte en esta llamada de arranque a que cambies ese paradigma que no tienes no tienes siempre sumergido en en esa en ese día a día que estamos viviendo en ese día a día que estamos viviendo sin sin tener expectativas sin tener una organización cambia el día por hora muchísimas gracias gracias corporativo gracias david obeso gracias arturo noyola aquí veo a nuestro gran vicepresidente edgardo tatuerazo un gran placer gracias américa latina méxico perú colombia mi república dominicana gracias líderes estamos iniciando en mes vamos a cambiar las estrategias del día completo por hora ahora y te garantizo que vamos a tener un julio poderoso mi nombre es jimmy salomón y yo vivo intensamente cayani te invito a que crezcamos junto muchas gracias qué gran mensaje señor jimmy muy buenos días qué forma de terminar la semana con este gran mensaje con esta gran presentación la cual nos ha llenado pues ya de mucha energía para comenzar este mes y terminar este fin de semana es cierto hay que tener sueños hay que tener metas y cumplirlas por más locos que sean estos sueños todos son alcanzables y nunca hay que dejar de soñar que esto es lo más poderoso el sueño pero sobre todo poderlo alcanzar y qué mejor que teniendo las herramientas teniendo las personas adecuadas en nuestras vidas para poder cumplir el sueño dicen que hay que cambiar el camino pero nunca hay que cambiar la meta entonces si tienes un sueño hay que luchar por él si no es por ese camino hay que buscar otro pero nunca desistas a lograr ese sueño y bueno para poder lograr esos sueños estamos nosotros como corporativo para poderles apoyar y qué mejor con esta gran promoción que todos los primeros a los días 10 de cada mes tenemos que es Impulso 10 este gran producto que es el triángulo de la salud pareja para compartir en estos primeros 10 días a un precio menor y con mayor puntaje para que alcances ese rango que tanto deseas pues con esto hagas tu cierre los primeros 10 días y en el día 11 en adelante sigas creciendo y sigas soñando con alcanzar el siguiente rango entonces acércate a tu back office ve cuáles son estos grandes paquetes que tenemos para ti con más QV y menor precio y aprovecha aprovecha para compartir y para poder ayudar a otras personas así que como tú tuvieron ese sueño a poderlo cumplir y pues igual tenemos también otra gran noticia conviértete en un máster esta es nuestra gran promoción del mes de julio está increíble porque es una capacitación de alto impacto con nuestra presidenta Katie Hall y un invitado especial que la verdad híjole va a estar de lujo y pues para poder ganar ¿qué necesitas? pues solamente calificar al rango de Zafiro superior en el mes de julio creo que una capacitación como estas híjole no se pueden perder yo que más quisiera estar presente en esa capacitación y escuchar a la gente Katie Hall Larson con este gran mensaje con este gran aprendizaje y pues bueno también saber quién es este invitado especial que si lo supiera créanme no me quedo callado se los digo pero pues desgraciadamente no sé está toda Latinoamérica invitada para este gran esta gran capacitación única en su tipo entonces creo que no hay que perdérnosla ¿cómo ves David? estas grandes noticias y estas excelentes noticias para este fin de semana y viernes ya casi terminando esta esta grandiosa semana con un cierre increíble que fue el mes de junio y pues empezar este mes de julio ¿qué dices David con estas excelentes noticias? No hombre Osvaldo pues excelentes como bien lo dices excelentísimas noticias este con eso apoyamos a todos nuestros amigos líderes este pues alcanzar los rangos ¿no? alcanzar los rangos el crecimiento que que tanto tanto queremos y y además pues una excelente capacitación ¿no? con nuestra con nuestra presidenta de la compañía muchas gracias muchas gracias Osvaldo por esas excelentes noticias muchas gracias Jimmy de verdad me quedé corto la presentación que que hice acerca de ti fue grandiosa tu presentación muy poderosa este eres grande Jimmy muchas gracias por lo que nos por lo que nos aportaste y bien pues le deseo los micrófonos a nuestro director de marketing Arturo Noyola Arturo Noyola estás por ahí ¿qué tal? y muy buenos días a todos muchísimas gracias gracias a nuestro invitado Jimmy Salomón del día de hoy Osvaldo por esas noticias hay que aprovechar porque estamos iniciando nuestro mes este mes de julio increíble esa promoción de conviértete en un máster perdón perdón esta convocatoria que va a correr durante todo el mes va a ser algo una gran herramienta para ti recuerda solamente y vas a poder estar en esa en esa exclusiva reunión siendo uno de los veinticinco top de inscripciones durante el mes de julio sea uno de esos veinticinco que están calificando o si tú eres perla o superior si calificas como rango de pago zafiro o superior ya estás en este en este evento muchísimas gracias y hay que darle con todo y pues ya ya estoy ansioso de ver cuáles son esos resultados pero estoy igualmente de emocionado porque que creen les tengo dos sorpresotas para cerrar esta semana con broche de oro y pues vámonos con alguien que a ustedes les encanta que también a su vez les trae otra sorpresota edgardo erazo está en el camino y quiere saludar a latinoamérica muy buen día arturo me escuchas fuerte y claro bueno muy buen día latinoamérica qué gusto poder estar conectando con ustedes como les dije la llamada de arranque tiene esa esencia de que vamos en nuestro vehículo vamos hacia algún lugar pero vamos embobinando nuestro cerebro en el pensamiento positivo estamos cerrando la semana pero estamos iniciando como siempre les digo la temporada de cacería estamos llegando a ese momento de la semana en el cual se nos abren las posibilidades de poder acercarnos a las personas a las que regularmente no podemos acceder durante la semana pero que ahora se nos presenta la oportunidad me encantó la presentación de Jimmy me gusta muchísimo cuando las personas comienzan a hablar de los sueños los sueños regularmente los relacionamos con con estar dormidos que en realidad los mejores sueños suceden cuando las personas están completamente despiertas cuando sabemos qué es lo que está sucediendo cuando sabemos hacia dónde queremos ir esos son los mejores sueños cuando los visualizamos porque la suerte no te cae del cielo uno debe de buscar la suerte debe de salir a buscarla todos los días debe de visualizarse debe de salir y pensar dónde quiere estar pensar en qué momento te encuentras para alcanzar tus sueños para alcanzar tus letras y a propósito de alcanzar metas alcanzar sueños y de poder visualizar porque visión no es lo que vemos con nuestros ojos visión es lo que vemos desde el fondo de nuestro corazón lo que deseamos con un deseo perdiente con un deseo ardiente alcanzar y qué mejor que hablar sobre deseos ardientes para poder alcanzar tus objetivos pues que un invitado especial que tenemos el día de hoy que está conectado como todos los días porque el líder predica con el ejemplo el líder es el que va al frente del batallón el líder es el primero en comprar los boletos para los eventos es el primero en conectarse las llamadas y me da muchísimo gusto esta mañana poder tener a un líder que es insigne en nuestro proyecto de Cayane nuestro diamante azul originario de Culiacán pero residente en este momento en Querétaro nuestro querido José Manuel Muñoz que está conectado a esta llamada y que tiene un poderoso mensaje para este inicio del mes de julio que si no se han dado cuenta ya empezamos la segunda mitad del año así que pregúntate en dónde estás en el camino de alcanzar tus objetivos así que yo no quito más tiempo voy hasta Querétaro México José Manuel Muñoz un fuerte abrazo a la distancia bienvenido estás por ahí sí claro Edgardo un fuerte abrazo hasta allá hasta Miami me da muchísimo gusto de verdad haberme enlazado a la llamada ahora con ustedes estar aquí y que me hayan pedido el poder compartir este mensaje que me da un gusto enorme bueno pues Jimmy Salomón me acaba de cambiar el chip lo que yo hago cada vez es decirle al equipo equipo vamos con todo vamos a hacer de cada día un día de cierre vamos a hacer que estos 31 días cuenten vamos a darle con todo pero Jimmy Salomón nos acaba de decir ahora algo que realmente es espectacular por qué pensar en cada día cuando tienes 24 horas en el día cuánto tiempo te toma compartir la oportunidad no sé media hora no sé 30 35 minutos 40 quizás cuando te extiendes demasiado o 15 si lo haces de una forma simple y sencilla no lo sé pero si eso lo dosificas en una hora sin duda puedes compartir una o dos veces la oportunidad e ir con todo y por todo por tus sueños yo feliz feliz y lo que le sigue porque tuvimos un junio poderosísimo un junio simplemente espectacular cargado de energía cargado de pasión cargado de compromiso y saben qué yo tomé el teléfono y llamé a algunos algunos de mis socios y amigos y amigos y les dije sabes qué ahora sí te creo ahora sí te creo que te quieres convertir en diamante ahora sí te creo que quieres cambiar tu estilo de vida y llevar a tu familia al siguiente nivel ahora sí te creo que tienes un deseo genuino por impactar la vida de muchísimas más personas ahora sí te creo ¿por qué les decía eso? porque los miré en junio desde el día uno desde el primer minuto de junio hasta que sonó la campana compartiendo con mucho afán compartiendo con mucha pasión compartiendo con mucho compromiso y eso eso se llama visión eso sin duda se llama visión usted nunca será lo que debe ser hasta que haga lo que debe hacer ¿me escuchó? usted nunca será lo que debe ser y todos todos los que están en esta llamada creen créanme cuando les digo que cada uno de ustedes merece convertirse en diamante cada uno de ustedes merece transformar su vida cada uno de ustedes merece ese factor de transformación para la vida de muchísimas personas pero ten en cuenta esto usted nunca será lo que debe ser hasta que haga lo que debe hacer así es que hoy Jimmy gracias por este gran mensaje hoy nos dijiste qué tendríamos que hacer por qué pensar en un día cuando podemos enfocarnos cada hora y meterle acelerador a fondo aprovecha las promociones ve con todo ve por todo por tu sueño tú te lo mereces te corresponde te corresponde ya es tuyo ya es tuyo ahí está el alcance de tu mano muchísimas gracias Edgardo muchísimas gracias corporativo estaba haciendo una capacitación que voy a compartir ahora para un grupo de Colombia y estaba haciendo una dosificación de actividades productivas del día y qué creen cuál creen que es la primera actividad productiva que aparece en esa dosificación por supuesto la llamada de arranque la llamada de arranque porque como decía nuestro gran Lima y Salomón si tu día no inicia con empoderamiento entonces tu día créeme que no va a tener poder así es que felicidades por arrancar tu día con empoderamiento vamos con todo abrazos y bendiciones para todos muchísimas gracias José Manuel y de verdad gracias por ese entusiasmo y por ese apoyo a la llamada de arranque a todo ese tipo de actividades que nos ayudan a empoderar y hacer mejores personas hacer mejores personas quiero aprovechar también porque me dijeron por ahí que tenemos a una de nuestras asistentes diarias consuetudinarias Rosy Núñez de cumpleaños del día de hoy así que Rosy desde la Florida te mando un enorme abrazo así rapidito rapidito porque voy manejando pero un enorme abrazo felicidades y muchas gracias por estar todos los días conectada al pie de la bandera a esta fabulosa llamada de arranque nuevamente José Manuel muchísimas gracias Wellington vi que estabas conectado también por ahí esos son los líderes ese es el líder el que está primero en todo liderando al equipo con el ejemplo muchas gracias por todo lo que hacen y no alcanzo a ver porque voy a ciento cuarenta kilómetros por hora y no puedo ver todos los pero estoy seguro de que tenemos muchos líderes en esta fabulosa llamada así que Arturo regreso contigo hasta la ciudad de México un abrazo un abrazo para todos feliz inicio de fin de semana muchísimas gracias mi estimado Edgardo vean que sorpresotas y que manera tan increíble para cerrar esta esta semana e iniciar el mes y como dice Edgardo iniciar una nueva temporada para alcanzar diferente a diferentes personas diferentes mercados a a perfiles diferentes en este gran fin de semana y empezar a hacer el cierre desde el día de hoy aprovechando impulso diez aprovechando las promociones que tenemos y sobre todo aprovechando cada hora del día les mando un fuerte abrazo mi nombre es Arturo Noyola yo los invito a que crezcamos juntos y vámonos hasta Culiacán para que David cierre esta gran llamada excelente muchísimas gracias Arturo gracias gracias Edgardo muchas gracias José Manuel por esas palabras siempre correctas esas palabras siempre sabias muchísimas gracias y como bien lo dijo Jimmy Salomón pues tenemos veinticuatro horas al día veinticuatro oportunidades al día si lo multiplicamos por treinta y un días son setecientas cuarenta y cuatro oportunidades al mes para hacer que las cosas sucedan bien amigos familia Cayani no me queda más que agradecer esta valiosísima y grandiosa este llamada de arranque mi nombre es David Oveso y los invito a que crezcamos juntos vivimos y vivamos intensamente Cayani ánimo felicidades Rosy Núñez felicidades felicidades Rosy mí adiós a un no